¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Vamos a ver quién se conecta, cómo se encuentran. En esta tardecita, en esta tardecita de miércoles, andamos nosotros en esta tarde en el centro, en el centro histórico de la ciudad de Celaya, Guanajuato, en el jardín principal. En esta tarde nos tocó venir a entregar aquí un trabajito y un producto. Uno de los paquetes que estamos ofreciendo de Tejana Resistor, con su estuche, con su caja, con su cepillo, nos venimos a entregar aquí a la ciudad de Celaya, Guanajuato. Aquí a mis espaldas, miren el jardín principal, para que ustedes chequen un poquito todas las personas que no son originarias de Celaya, pero que son seguidoras de un servidor. Aquí les dejamos esta postal. Vamos a darles una vueltecita al jardín. Aquí vamos a estar recogiéndoles sus tejanas para servicio de limpieza, de hormado, de cambio de talla. Así que ya te lo sabes, mi racita. Enviamos un cordial saludo para todos ustedes desde la ciudad de Celaya, Guanajuato, la diabética. Vamos a girar un poquito. Miren, vamos a ver. Ahí está uno de los templos más conocidos de la ciudad. ¿Se alcanza a ver un poquito? Es el centro, el centro, perdón, el templo del Carmen, de la señora del Carmen. Y pues esta ya se la sabe en la eterna construcción. Bueno, con que quede chingón, ya con eso nos damos por bien servidos. Vámonos a dar una vueltecita. Vámonos a dar una vueltecita aquí a la ciudad. Nos encontramos en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Esto es el jardín principal. Y gracias por estarme acompañando. Me están acompañando en esta hermosa tarde soleada. Es una tarde donde las familias ya se están dando cita, ya están llegando. Por supuesto, con todas las precauciones. Porque esta situación sigue adelante. No lo olvidemos que sigue adelante. Vamos a dar una vueltecita. Les agradezco que nos estén acompañando. Les recuerdo que les vamos a estar recogiendo en esta tarde. Nos tocó el mero centro de la ciudad, mi gente. Aquí vamos rumbo a uno de los portales más conocidos. Conocido como el portal de Bulbor. Miren, esta calle todavía no está en circulación. Estaba en remodelación. Y todavía no está en circulación. Por eso es que vemos esta camioneta ahí estacionada. Ahí está la tienda departamental Bulbor. Y el sentido en el que deben de ir los carros, pues es hacia allá. Hacia donde viene la camioneta. En sentido contrario. Vamos a darles una vueltecita. Les saludamos a todos los amigos, a todos los seguidores del Rey Cowboy. Esto es la ciudad de Celaya, Guanajuato. Les agradecemos que estén con nosotros. Que sigan nuestros videos. Que nos estén compartiendo. Les agradecemos infinitamente. Mándenos sus saluditos. De donde nos ven, de donde nos siguen. Apóyennos compartiendo. En esta tarde nos lanzamos a entregar una tejana de la marca Resistol. Con todo y su estuche. Y con todo y su cepillo de limpieza. Tenemos todo para la limpieza. Para el mantenimiento de sus tejanas y sus sombreros. Miren aquí desde el bello estado de Guanajuato. El mero centro del país. De aquel ladito, bueno. Se encuentra el Palacio Nacional. O la Presidencia Municipal. Como le guste nombrar. Ya, ya están fuera de labores. La verdad, desconozco. Pero vamos avanzando nosotros. Vamos avanzando. Miren, si ven, si aprecian. Ya hay muchas personas. Mucha familia. Para evitar el calorcito de la casa. Pues nos salimos un ratito. Y nos sentamos aquí en el jardín. Es momento de traer a los pequeñines. Ahí están todos los globitos. Cada que salgo con mi chaparrita. El globo y trenecito. Y pues por supuesto, en esta tarde a mí me tocó chambiar. Y pues no, no anda conmigo mi chaparrita. Este es el trenecito clásico. Aquí de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Les enviamos un saludo a toda la raza. A todos los seguidores. A todos los clientes. Que alguna vez han venido a Celaya. A todas las personas originarias de este hermoso Celaya, Guanajuato. Y que por algún motivo. Por diversión, por gusto o por trabajo. Pues andan fuera de su municipio. De su hermosa ciudad. Esto es Celaya, Guanajuato. Ok. Vamos avanzando. Y quiero que me acompañen. Porque quiero que vean dónde vamos a estar recibiendo las tejanas en esta tarde. Pues en una de las oficinas. Ahí nos damos detrás del trenecito. Miren, algo muy familiar. Algo muy especial. Un recuerdo que se les va a quedar a los pequeñines. Así que cuando visiten Celaya, Guanajuato. Los invitamos a que visiten, por supuesto, el jardín principal. Toda la tarde y más o menos hasta las seis, seis y media. Les vamos a estar recogiendo. Si tú eres originario de la ciudad. Alcanzas a llegar. Pero con muchísimo tiempo. Muy bien. Bueno, ya se va el trenecito. Hasta la próxima. Seguimos avanzando. Y nos vamos a recibir nosotros aquí sus tejanas y sus sombreros. Estamos aquí escasamente a 20 metros. Ahí está mi racita. Cuídense mucho. Que tengan y pasen una excelente tardecita. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.